Bueno, es que ahí no hay un Estado de Derecho. Vamos a ver, ¿por qué sale la gente a la calle? En particular, los indígenas, que son los que han cerrado la interamericana en su mayoría. ¿Qué situación están los indígenas en este país? ¿Qué respeto hay a su dignidad? Nosotros estamos viendo hoy en día ataques a los indígenas, atacándolos por ser indígenas. No por lo que están pidiendo, sino por ser indígenas. O sea, no hay un respeto a la dignidad humana en varios sectores de este país. Pero por el otro lado, lo que ellos están haciendo viola derechos de terceros. El libre tránsito es una garantía constitucional y la policía está para eso y los alcaldes están para eso. Pero los alcaldes no se atreven a darle la orden a la policía de que despeje la vía. No lo hacen. Entonces, es un descalabro la institucionalidad. No funciona. ¿Por qué salen a la calle los indígenas? Porque no tienen otra forma de poder lograr que le pongan atención a sus problemas. ¿Por qué sale a la calle el pueblo a pedir un mejor nivel de precios? Porque no tienen otra forma de hacerlo. Las instituciones no tienen mecanismos para canalizar estas cosas, sino es mediante la protesta y la presión al gobierno. Presión en la calle. Entonces, es un problema institucional. Tú tienes que tener instituciones que eviten los conflictos, que los identifiquen y que los puedas manejar antes de que exploten. Y que tengas espacio para que la gente pueda actuar en su propio beneficio. Eso no hay en Panamá. Usted demanda ante la Corte Suprema de Justicia una garantía individual y vaya y busque los fallos. El 95% de los fallos son en beneficio del poder y en detrimento del ciudadano. Entonces, el ciudadano está desprotegido. ¿Qué va a hacer? Tiene que salir a la calle. Hay un problema institucional y dos derechos enfrentados. El derecho de uno de ser escuchado y de ser tomado en cuenta y ser respetado como personas humanas. Y de otros, el derecho a transitar y de que no pierdan sus productos y que no pierdan su inversión y que puedan pagar sus obligaciones y que la gente no pierda empleo. O sea, las dos cosas están en completo conflicto. Y en el medio tienes un gobierno que pareciera estar totalmente divorciado de la realidad, que no entiende su función, que cree que su función es la regaladera de plata, el nombramiento de gente y que no tiene una política pública clara en estos temas. Ni siquiera tiene un programa económico a dos años de terminar su mandato. No conocemos un programa económico.